Se trata de un negocio... ...harto delicado. ¿Cuánto? Es un asunto ilegal, pero seguro. El parné por delante. Con dineros de por medio, ni primos ni amigos. Venga, anda, suelta la manteca. ¡Eres un maestro en tretas y pillanías! Sí, y el de los que... ¡Shh! ¿Cómo se cobra? Bien, muy bien, Escote. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me voy a Logroño a matar a su hijo? No, me vengo aquí a hablar con usted, porque creo que esto se puede arreglar. ¡Infundencia! Le estoy ofreciendo un producto exótico. Te doy la mano para despedirnos y los billetes se vienen conmigo, ¿entiendes? ¿Dónde está el negocio? ¡Shh! ¡He encontrado a su criado Padros zampando a escondidas! ¡Qué malas son las hambres! ¡Por la ladronería! ¡Por la ladronería! ¡Por la ladronería! Todo es lo mismo, ganar sin trabajar. ¡Inventa! ¿Quiere usted que vayamos a un cajero? Lo que usted diga. ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¡Pues soy un héroe! ¡Ja! ¡Pregúnte por mí en Flandes, Francia, la Italia! ¡Señora mía! ¿Pero por qué no va a pagar? ¿Es su marido? ¡Se joda! ¿Eres atrevido? ¡Empújame! ¡Queremos tíos como tú! ¡Tíos con siete cojones! ¡Tres tragos por las tres cuchilladas que se llevarán tripas esta noche! ¡Matarlo! ¡Cuando yo mandé! ¡Cuando yo mandé! ¡Cuando yo mandé! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Qué fácil! ¿La carne es tan blanda? ¡Bienvenido y felicidades! El muerto inaugural no se olvida, luego sí. Como todo... Sí. Sí. Así es la vida. Olvido. Olvido. ¿Y ahora qué harás? ¡Gracias! ¡Gracias!